Más les vale que lo recojan, así no podemos vivir, lo tienen que recoger hoy. Hablando solo. Sí, yo estaba pasando, yo estaba en el baño, pero no creo que me lo haya dicho a mí, porque no me lo dijo viendo a los ojos. La casa de los famosos cuatro. Alana vuelve a desenmascarar a Paulo. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Alana estaba paseando directamente por el baño, cuando de un momento a otro escuchó una conversación privada entre Serrat y también Paulo, porque aparentemente un personaje había desacomodado las cosas. Posiblemente se refería a Superfeismus, el personaje de Clovis. Pues este elemento solamente llega para desacomodar todas las cosas, a veces las reacomoda y otras veces las deja tiradas. Por ese motivo, aparentemente, a Paulo no le gustó que fuera a tirar cosas cerca de la habitación del fuego. Cabe destacar que Superfeismus jamás se ha acercado a la habitación del fuego o más bien nunca ha entrado. Pero todo alrededor sí ha sido víctima de este personaje porque desacomoda toda la casa. Así que todo parece indicar que no le gustó a Paulo, que Clovis hiciera todo este desastre y por ese motivo le dijo directamente a Serrat que tenían que acomodar todo porque más les valía. Ante esto, rápidamente las cámaras se cortaron. Pero todo parece indicar que Paulo ya está harto de este tipo de cosas que obviamente hacen que la convivencia sea más difícil. Así que dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que tenga razón o no? Obviamente, los participantes presentes lo van a ver mal. Pero tú como espectador, ¿crees que realmente Paulo tiene razón al decir que quiere una casa ordenada o no? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!